En el vídeo estaremos viendo cómo hacer la instalación de Nagioscore sobre Debian 12 en un directorio que no haya sido el directorio por defecto. También vamos a ver cómo corregir errores que se presentan durante la compilación y una vez que levantemos el ambiente gráfico, cómo corregir errores que se nos pueden presentar. Espero que tengan un excelente día. Como vemos, el directorio o lo que es el slash o barra no tiene espacio suficiente. Entonces vamos a hacer la instalación de Nagioscore sobre un directorio distinto, en este caso sobre Home. Lo primero es descargar lo correspondiente a Nagioscore y utilizar el configure. Vamos a utilizar como prefijo un directorio distinto que es HomeNagios, como se puede verificar allí. Y luego vamos a decir dónde va a estar el servicio HTTPD. Entonces lo primero que se realiza es la configuración. Una vez que la configuración esté ejecutándose, nosotros lo que vamos a verificar es luego si esta configuración ha sido ejecutada de forma satisfactoria, como se ve acá. El siguiente punto es ejecutar el make all. El make all, como nosotros sabemos, se encarga de configurar lo que son o de compilar lo que son, por ejemplo, cada uno de los productos que van a servir para instalar Nagioscore sobre esta distribución de Linux. En este caso puede ser sobre un sistema operativo, porque también funciona sobre, por ejemplo, Solaris. El próximo punto es seguir nosotros con lo que corresponde a la parte siguiente, que es el making store. Y aquí se nos presenta, en nuestro caso, un error. El error es muy claro. Dice que no se encuentra el usuario o es un usuario inválido, que es el usuario Nagios. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, de una forma muy sencilla y es creando dicho usuario sobre el sistema. Esto es un error que se puede presentar incluso si nosotros estamos trabajando sobre el directorio clásico. Primero vamos a crear un grupo. En este caso va a ser el grupo Nagios. El próximo punto vamos a crear un grupo adicional que se va a llamar NagCMD. Vamos con este grupo que nosotros acabamos de crear. Vamos a colocar el user add. En este caso el user add. Lo que nos va a permitir es configurar ese usuario Nagios. Tengan en cuenta que le estamos colocando lo que es el false como su directorio principal. Tal como habíamos comentado, aquí está la parte correspondiente al grupo NagCMD. Y ese es para que se ejecuten lo que corresponden a comandos de configuración y a comandos dentro de lo que corresponde a Nagios. Vamos a utilizar el user mod, la menos en mayúsculas, para decirle que ese usuario Nagios que nosotros recién creamos va a pertenecer también a este grupo NagCMD que recién creamos. Otro punto que vale la pena acotar es que también nosotros deberíamos decir, porque vamos a utilizar el ambiente gráfico, el ambiente gráfico lo utilizamos con un usuario que se denomina www-data. Ese usuario nosotros le vamos a colocar la información de que pertenezca también a ese grupo y eso lo hace la opción menos G mayúscula. Es decir, lo que se realiza en este caso es que él pertenezca, o sea, si pertenezca a ese grupo, pero como grupo secundario. Porque su grupo inicial, pues es el que tiene por defecto en el caso de www-data y en el caso de Nagios, pues el que tenga o el que nosotros recién hemos creado. Yo voy a hacer el configure y el make install, perdón, y el make all, pero solamente les cuento que yo lo ejecute de nuevo. Entonces, ya corregido este problema, o ya que nosotros hemos creado el usuario, ejecutamos el configure, pero no es necesario hacerlo de nuevo, y el make all y luego el make install. Fíjense que ya no nos devuelve el error. Para hacer, una vez que, o para verificar de que ha sido la instalación se ha ejecutado de forma correcta en este punto, entonces procedemos a lo siguiente. Vemos como aparece ahora un make install init, un make install command mod y un make install config. Yo prefiero iniciar con el command mod, entonces lo que le vamos a decir es hacer la instalación. Algo interesante en este punto es que si nosotros hicieramos una analogía, lo que corresponde a la parte del configure sería como si vamos a preparar una comida, si vamos a preparar una receta que esté en todos los ingredientes. El make all se va a encargar de ya hacer la preparación de la comida y el make install es presentarla, porque lo que se hace en cada caso es la configuración, saber si es el sistema operativo adecuado, copiar los paquetes, luego compilarlos con el make all y por último a ubicarlos donde deben ir. Fíjense que acá estamos haciendo, por ejemplo, el make install init y para que nosotros verifiquemos de que no se está presentando un problema, él nos debe entonces devolver qué es lo que está haciendo. Una vez que se realice lo que corresponde a la parte de la instalación del init, que son los comandos para el inicio del servicio, hacemos el make install conf y este lo que hace también es ubicar lo que son los archivos una vez compilados dentro de lo que sería el directorio adecuado. Nos queda entonces trabajar con lo que sería la parte de la, digamos, el ambiente gráfico, que es el webconf. Y aquí nos presenta otro error. Lo que me interesa sobre maneras es que aprendamos a identificar estos errores. El error en este caso nos dice que no se puede crear el fichero regular, el fichero regular o el archivo, porque este debian está en español. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el directorio para que se pueda copiar o se pueda instalar el archivo, en este caso, nasgios.conf en ese directorio de forma adecuada. Entonces, el punto acá importante es que nosotros lo que procedemos es hacer mkdir-p-home-nasgios-apache. Creamos lo que corresponde a dicho directorio y una vez que el directorio hayamos culminado de hacer su instalación, le vamos a dar la permisología, o sea, le vamos a asignar propietarios. En este caso va a ser el usuario nasgios con el grupo nasgios. Y se lo vamos a colocar a este directorio que recién hemos creado. Ese es un punto importante para que nosotros podamos continuar con lo que sería esta parte de la compilación. En este caso repetimos el comando y fíjense que este nos muestra que ha sido compilado o que ha sido copiada la información de forma adecuada. Entonces, punto importante es que ya nosotros también contamos con lo que sería el ambiente o la configuración de lo que sería la parte del ambiente gráfico sobre el sistema. Y una vez que esto haya sido creado, procedemos nosotros, por ejemplo, a verificar si el servicio o reiniciar el servicio de Apache, reiniciar lo que corresponde al servicio de nasgios, para que verifiquemos si todo está funcionando de forma adecuada. En este punto, bueno, pueden suscribirse al canal, dejarnos un buen like, que lo hacemos con mucho cariño. Otro punto importante, fíjense que acá yo rectifico de que nosotros hayamos dado la permisología adecuada o el propietario, hayamos asignado al propietario adecuado sobre el sistema o sobre esta carpeta en particular, que es la que estamos manejando para hacer la instalación en este caso, que es HomeNagios, y como comentaba previamente, entonces una de las partes es reiniciar el servicio de Apache, porque ya nosotros pues ya hemos hecho la configuración. Y el próximo punto es a verificar lo que corresponde a iniciar también el servicio correspondiente a Nagios, o habilitar el servicio correspondiente a Nagios, que recién hemos culminado su instalación. Fíjense que aquí iniciamos el servicio, consiste en CTL, porque eso fue una de las copias que nosotros hicimos, ahora vámonos al ambiente gráfico. Si a ustedes les aparece este error del puerto 80, entonces la forma de solucionarlo, que dice Not Found, la forma de solucionarlo es copiar este Nagios Conf en ETC Apache 2 Sites Available. Como bien saben, esto es una forma de decirle que el servicio de Nagios, con toda su configuración, va a estar disponible sobre los sitios que están configurados por defecto en el caso de esta máquina que recién hemos configurado. Vamos a levantar ahora el servicio, vamos a hacer la configuración a través de A2 Insights de Nagios.conf, y una vez que haya sido verificado, nosotros podemos también revisar lo que serían los archivos, hacemos un reload, que sería una recarga del Apache, o sería un reinicio, pero un reinicio soft de lo que sería el servicio del Apache sobre este Debian, y lo mismo deberíamos también nosotros hacer con respecto a lo que corresponde al servicio de Nagios, en caso de nosotros, por ejemplo, también haber hecho algún tipo de cambio, siempre que hay que estar alerta a este tipo de cambios o de configuraciones adicionales que nosotros vayamos haciendo sobre el sistema. En este caso particular, yo también decido hacer el reinicio o iniciar el servicio de Nagios particularmente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Verificar. Y ahora vemos también otro error, y es que funcionó perfectamente, pero ahora no están configurados o no aparecen lo que es la parte de los servicios. ¿Cómo lo corregimos? Pues instalando los plugins. Lo primero que hacemos es un W-Get, que es descargarnos lo que son los plugins para hacer la instalación. Bueno, un TAR-ZXDF, y con esto, pues nosotros lo que vamos es a desempaquetar y descomprimir los plugins particulares para el Nagios Core. Y bueno, lo que corresponde entrar al directorio y hacer la configuración. Punto importante, en este caso, si ustedes tienen un directorio como es mi caso, distinto, o sea, un punto donde se va a hacer la compilación y la configuración, toca entonces cambiar también y colocar el prefijo, así como lo hicimos nosotros, en la instalación de Nagios Core. En este punto, fíjense que yo le estoy colocando que yo quiero que se haga la instalación del plugin o la configuración del plugin sobre Home Nagios. Nagios. Y aquí entonces es donde él, si todo está bien, va a hacer la compilación o va a hacer la configuración, primero que nada. Y es verificando si el sistema operativo funciona de forma adecuada para este. Luego hace un Make, que es la compilación. Fíjense que yo utilizo, por ejemplo, GCC para compilar de forma adecuada para esta distribución de Linux, que es Debian, nosotros tenemos para Ubuntu, tenemos para CentOS. Allí les dejo la referencia a lo que son esos videos, que es la instalación de Nagios Core. Y tenemos, también lo voy a comparar con Nagios XY para que ustedes vean los tiempos que se llevan en cada caso. El próximo punto acá entonces es hacer el Make Install. Fíjense que en este caso no se nos ha presentado ningún tipo de inconveniente. O sea, todo ha funcionado perfectamente bien. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Una vez que ya hayamos compilado de forma satisfactoria, nos toca entonces a nosotros verificar si la instalación ha sido adecuada. Nos vamos a Live ESEC y allí vemos todo lo que son los servicios para monitorear que vienen por defecto sobre Nagios Core. En este punto, pues también nos queda a nosotros hacer el reinicio al menos de Nagios, porque como nos estaba dando un error de que no localizaba dónde estaban los plugins, pues debemos entonces decirle que ya han sido instalados estos plugins. Y a medida que vayamos nosotros creando o monitoreando nuevos equipos o monitorizando nuevos equipos, como ustedes lo llamen, pues entonces esto se va a ir mostrando. Y nosotros vamos a ir trabajando con cada uno de ellos en particular. Entonces, bueno, esto es una muestra de cómo ya con esto queda disponible Nagios Core sobre Debian y depende de la distribución que ustedes mejor trabajen. Y espero que, bueno, que sea de utilidad y que les sirva para sus monitoreos. Seguiremos entonces mostrando otras instalaciones y otras configuraciones. Acá fíjense que ya se ha corregido el problema. Eso es todo. Hasta luego.